¡Suscríbete al canal! Y vamos a dar palizas, a disparar a la gente y a hacer locuras A ver, a ver, ¿dónde entramos? ¿Dónde entramos? Se están pegando aquí todos, se están pegando Vamos a ser espectadores de esto Madre mía, el cubo ese va a caer y los va a aplastar a todos ¡Ahí va el cubo! ¡Ay, Dios! ¿Han sobrevivido los tres? Madre mía, pero si yo siempre muero con ese ataque del cubo ¡Vuala! Venga, Tomás por saco Y sobrevive, ha sobrevivido uno Y gana el rojo Pero ahora entro yo, que soy el color amarillo Y se van a enterar, maldita sea A ver, me ha saludado, me ha saludado ¡Ay! Voy a saludarle yo también, hombre Lo primero de todo hay que ser bien educado en la vida ¡Cuidado, no! ¡Me han matado! ¡Me han matado! ¡Me han matado por ser educado, maldita sea! A ver, a ver, a ver ¿Quién acaba esto? Madre mía, el rojo ya lleva dos ganadas seguidas Él le ha pegado una patada en la cabeza Al verte que lo ha dejado tieso Y ahora, ahora no voy a dejar que me matéis, malditos ¡Ay! Cuidado, voy a hacerme el muerto Estoy vivo, voy a hacerme el muerto ¡No, no, no! La serpiente que me come ¡Ay, ay, ay! El rojo que me pincha ¡Ah! No, me ha pinchado ¡Adiós! ¡Comeos, lobby serpiente! ¡Hola! Y otra vez gana el rojo, tío ¿Pero qué hace? ¿Qué hace con su vida? Vaya pro, ¿no? A que le pasa como a mí en el gameplay pasado Y siempre le hace que el juego... A ver, a ver, a ver Un momento, un momento Ahora acabo de hablar Pero es que acabo de pillar un rayo láser ¡Cuidado! ¡Ay, me lo han quitado! ¡No puede ser! ¿Os acordáis en el gameplay pasado Que siempre ganaba yo? No sabemos por qué ¡Toma! ¡Tiro en la cabeza! ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? No, me he muerto Maldita sea En el gameplay anterior No sé por qué extraña razón Aunque yo muriese Siempre ganaba yo A lo mejor aquí está pasando lo mismo Con el rojo Pero da igual, no Vamos a ver si eso es verdad Voy a reventarle a puñetazos ¡Cuidado! A ver, a ver Ha pillado una escopeta ¡Me ha pegado un tiro en la cabeza! ¡Cuidado! ¡Oh! 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 Me ha matado ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Se tiran bombas! ¡Se están tirando bombas! ¡Y yo he muerto! ¡Ha hecho un burruño! ¡Hola! ¡Venga! A ver quién gana el azul O el rojo El azul O el rojo El verde está ahí, ¿eh? El verde está totalmente muerto ¡Venga! ¡Venga! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Venga! ¡Se enfrentan los dos! ¡Y gana el rojo otra vez! ¡Gana el rojo otra vez! ¿Pero qué le pasa a ese tío? Es... ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Me estoy congelando! ¡Me congelo! ¡Ah! ¡Me he congelado! ¡Y gana otra vez el rojo, tío! ¡Pero qué pasa! ¿Qué pasa? ¿Por qué gana ese? El verde está también diciendo ¿Cómo? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? ¡Maldita sea! ¡Cuidado! ¡La bomba! ¡La bomba! ¡Sal de ahí! ¡Sal de la bomba! ¡Ay, Dios mío! ¡Yo me muero! ¡Voy a morir! ¡Voy a morir! ¡Voy a ir! ¡Me ha dado el rayo de la serre! ¡Pero estoy vivo! ¡Estoy vivo! ¡Vale! El rojo ha muerto! ¡No sabemos cómo! ¡Pero el rojo ha muerto! ¡Tatatatatata! ¡Ah! ¡Me ha pasado! ¡Me ha pasado! ¡El rayo por encima! ¡Dia! ¡Maldita sea! ¡Quiero ganar una ronda ya! ¡Estoy hasta las narices de todos vosotros! ¡Cuidado que se explota! ¡Ah! ¡Explota! ¡Toma tiro! ¡Toma tiro! ¡Maldita sea! maldita sea, y me muestro otra vez joder, tío venga, rojo contra verde ¿quién ganará? ¿a qué gana el rojo? ya veréis toma, tiraco hola, hola, cuidado, cuidado, madre mía madre mía, el rojo está muy on fire él lo gana todo, le ha caído en la cabeza y lo ha destruido, Dios a ver, a ver, el verde se está cabreando, está diciendo, oye, ¿qué pasa contigo? tú nunca mueres, eres un tramposo, estás haciendo algo, madre mía pues ahora, ¡ay, que me caigo! joder, tío, hoy, ¿qué pasa? ¿no gano ni una? ¿o qué, maldita sea? y otra vez que gana el rojo, otra vez que gana el rojo ¿pero este tío de dónde ha salido? a ver, a ver, estoy diciendo, se deja matar toma, a tomar por saco que te dejes matar, maldito, déjate matar, toma, toma cuidado, toma, puñetazo, eh, a mí no me pegues, un arma, un arma de rayos láser un arma de rayos láser, la quiero a ver, a ver, a ver, tengo el arma de rayos láser y gano yo vale, menos mal que el rojo se ha dejado matar, es la única manera de, de, de de que yo pueda ganar algo, a ver, rayos láser ahora ya me he puesto en serio, tata venga, a tomar por saco a ver, a ver cuidado con las bombas, cuidado con las bombas me los cargo a todos, ahí como un cerdo en una esquina, jajaja como un cerdo en una esquina con un super rayos láser, toma, maldito toma, toma, si te de, oye, no tampoco te dejes ganar, hombre, tampoco te dejes ganar así, de esa manera, toma, tiro en la cara oye, que no muere, que no muere oh, oh, ay, madre mía madre mía, pero y este tío, toma, hombre a tomar por saco, jajaja vaya tiro le he dado en la cara oye, oye, ya me he puesto un fire se está dejando ganar un poco ya, vamos, pero soy el maldito mejor, maldita sea, a ver, cuidado, cuidado que viene el rayo láser, no, oye, que es eso una pistola, una pistola amarilla, a ver, a ver, no que alguien la pille, por favor yo quería verla, era como una pistola mágica, maldita sea a ver, a ver, que viene aquí, que viene aquí cuidado, lanza cosas ay, Dios mío, caen los, ah, caen los barriles voladores, los barriles voladores no, explosivos, Dios, nos ha explotado hay uno en la cara todo cuidado, cuidado, pillo la lanza quien pilla la lanza, la pilla el rojo, no me mates no me mates, no me mates cuidado, ay, Dios mío, ay, Dios mío, tengo miedo tengo miedo, he pillado la lanza, he pillado la lanza voy a pillar a este que está encima mío, toma, maldito, toma cuidado, me mata, me mata ya, cuidado, vale, perfecto, vale, perfecto a ver quién viene aquí, cuidado, se cae uno ahora solo se tiene que caer el otro, no pero va a pillar el rayo láser, cuidado ay, ay, mátalo, pínchale pínchale, 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 pínchale pínchale, pínchale, otra vez, pínchale venga, no, no, ha pillado el rayo láser, no me he caído yo oye, ¿qué pasa, tío? le he metido 17 picotazos en la cara y seguía vivo, ¿y el rojo dónde está? maldita sea, yo quiero enfrentarme a él era el más poderoso de todos, un bazooka lo quiero para mí, oh, no, me lo han robado, me lo han robado, vale, vamos a enfrentarnos, bazooka de... no, he salido volando bazooka normal contra bazooka de serpientes iba a decir, pero no, no me ha dejado me ha tirado un misilazo en la cara que me ha dejado frito, maldita sea a ver, aquí está, aquí está otra vez el rojo, eh maldita sea, venga, por favor, eh venga, que quiero ganar, ¿qué es esto? ¿qué es esta arma? ¡toma! ¡Dios! lo he tirado ahí al, 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 al a la bomba de barriles, Dios mío a ver, cuidado, cuidado toma, 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 eh, no, no, el pegamento no, el pegamento no, ah, que asco que asco, pégale, estamos los dos aquí pegados, ay, me estoy muriendo me estoy muriendo, pero tengo un arma ah, me ha pegado la pared, me ha pegado bazooka de serpientes, bazooka de serpientes cómetelo, serpiente, venga ahí va esa, y ahora toma Dios, como ha molado esa ronda en serio a ver, venga, vamos a subir vamos a subir a por un arma, vamos a pillar el rey o laser, vamos a matar a ese ay, ay, se la tiramos y cogemos esta que está llena ay, ay, venga vas a morir ven aquí, toma toma, venga a tomar por saco ¿dónde ibas tú? intentando hacerme aquí la trekiñuela oye, ¿qué pasa con la gente? ¿dónde están? ¿por qué solo somos dos ahora? maldita sea, yo quería enfrentarme a todos cuidado escóndete ahí a escóndete ¡Oh, la pistola! ¡La pistola amarilla! ¿Qué es esto? ¡Ay, Dios! ¡Cómo mola! ¡Tira rayos! ¡Madre mía! ¡Tira como cosas divinas! ¡Tira como luz celestial! ¡Ja, ja, ja! ¡Cómo mola, por Dios! ¡Era como una pistola celestial! ¡La pistola de pegamento! ¡Ah! ¡El bazooka de serpientes! ¡Dipara, no! ¡Dipara! ¡Ah! ¡Me ha quedado pegado! ¡Me han pegado ahí en medio! ¡Maldita sea! Vale. Ahora, creo que estoy muerto. Estoy muerto pero pegado. ¡Me han dejado ahí pegado en medio del aire! ¡Ja, ja, ja! A ver, ¿y esto qué es? ¡Ay, Dios! ¡Un mapa de jefe! ¡Yo quiero ser el jefe! ¡Yo quiero ser el jefe! ¡Lo voy a ser! ¡Lo voy a hacer! ¡Lo soy! ¡Tadadadadada! ¡Bien! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Esto es lo que quería! ¡Lo que siempre quise! ¡Ahora mátalos a todos! ¡Mátalos a todos con tu luz divina y celestial! ¡Oh, poderoso bichito! ¡Maldita sea! ¡Cuidado! ¡Que me matan! ¡Que me matan! ¡Venga! ¡Toma! 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 ¡Ay, Dios! ¡Venga! ¡Tiro rayos! ¡Tiro bolitas de nieve! Copos de nieve, no puedo disparar más No puedo disparar más, maldita sea Venga, tiramos más bolitas Tiramos más bolitas, los mato a todos Vamos, vamos, toma Venga, vamos, tengo que aguantar Tengo que aguantar Cuidado, venga, ametralladora Maldita sea, ¿me van a matar? ¿Me van a matar en serio? Venga, cuidado Tengo que matarles a todos Ya solo me falta uno Que me matan, que me matan, mátalos a todos Dispara, maldita sea Bien Madre mía, ¿y otro mapa? Dos seguidos, pues voy a serlo otra vez Voy a intentar serlo otra vez Como ha molado, como ha molado ser el líder El jefe, el monstruo Super poderoso, no, ahora me lo han robado Ay Dios, voy a pillar a este francotirador No, me lo, sí, 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 lo he pillado, lo he pillado A matarlo, a matarlo, no, no, no Me han robado algo, me han robado, hay que matar a este tío Hay que matarlo, venga, disparadle Maldito sea, cuidado, cuidado Con las bombas, ay, 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 ay Que me muero, ay, que me muero, ay, que me muero No, disparadle, disparadle Maldita sea, ah, no, me muero Cuidado, cuidado, madre mía, oye Este es más difícil que el mío, eh, toma, disparo Disparo, ay, madre mía ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¡Bomba de sonido! ¡Dios! ¿Qué ha sido eso? Oye, yo cuando era jefe No podía tirar una bomba gigante que Abarcase todo el mapa, maldita sea A mí me han hecho trampa, pero bueno, he ganado De igual manera, así que soy igual de feliz Cuidado con el bazooka de serpientes, no Ah, me cae la serpiente, no No, me come, me come la serpiente Maldita sea, escápate Menos mal, me he escapado, toma, toma, puñetazo Patadón, madre mía, madre mía Venga, cuidado, no, me he muerto La serpiente se los come La serpiente se los come Madre mía, esa serpiente que ganas de matar Por Dios, pero, pero Pilla uno el rayo láser y tira al otro Tomás por saco, cuidado ¿Quién ganará? ¿Quién ganará la batalla? Oh, el rojo le ha pegado una patada En la cara que lo ha dejado tieso Uh, bazooka de serpientes Ahí os va esa, malditos Toma, bazooka de serpientes Comeoslas, mis pequeñas Oh, hay que se caen las cadenas Que se caen las cadenas Ahí va otra serpiente para ti, maldito Ay, tengo miedo Las cadenas se van a romper Voy a morir Las cadenas se van a romper Voy a morir Pero las serpientes se lo van a comer Y se lo comieron Y he ganado yo Perfecto Ahora vamos a tirar todas las cajas Super ametralladora, cuidado Ay, me he caído No, maldita sea Yo quería la ametralladora Ahí gana el rojo Vaya manco somos todos Nos hemos caído A la primera de cambio Cuidado, cuidado Maldita sea Hay que empujarlo Hay que empujarlo A la zona esta de Madre mía, madre mía Ay, Dios Vaya tiro me ha dado en la cara A ver, a ver Cuidado ¿Qué es esa arma? ¿Qué es esa arma? No La de agujeros negros No Maldita sea Cuidado Madre mía, madre mía No, al agujero negro Tengo que ganar Tengo que ganar No me puede absorber No Dios Bueno, por lo menos El agujero negro No me ha absorbido Maldita sea Como mole esa arma Por favor Dios Pazoga de serpientes De nuevo Ahí os va esa Obringaos Y ahí os va esta También Ay, no me caigo Maldita sea Y me ha comido a mí la serpiente Dios Es que soy malísimo O bueno También puede ser Que a las serpientes Me, me, me Les gusta demasiado mi carne Siempre vienen a comerme a mí Las malditas Las malditas desgraciadas Cuidado ¿Qué es esta arma? ¿Qué es esta arma? Ay, 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 ay No, no, no No me la tires a mí No me la tires a mí Cuidado Ay, que me muero Ay, que me muero Me morí A ver, mapa de serpientes Mapa de serpientes Maldita sea Como que poco me gustan Que poco me gustan Cuidado Que alguien pille ese arma Cuidado Que me matan Empiezan a caer serpientes No, esto sí que no Toma Tiraco Toma Vamos, escopetazo Ay, me he pinchado Maldita sea Me he pegado un pinchazo En la cabeza Maldita sea Desgraciado Me he pinchado por tu gol Para ver aquí Ven aquí, maldito Acabaré contigo Toma, puñetazo Toma Y ahora pillo el arma Esta Maldita sea Ay No, no No me tires bombas En la cara, maldito Venga, perfecto Y me lo cargo Sí, señor Y ahora tiro bombas Y gano yo Olé Maldita sea De una vez Venga ya Y a ti también te mato Ay, cuidado Maldito Toma Puñetazo Toma Cuidado Mucho cuidado Toma, escopetazo Ay, que me mata Toma No, que me caigo al fuego Y gano yo otra vez Ay, Dios Este juego siempre es espectacular Maldita sea Siempre es espectacular Oye, pero si le he pegado 40.000 tiros Qué falso es esto Bueno, gente Pues aquí creo que vamos a ir dejándolo He sido jefe final Han sido ellos jefe final He pillado una pistola De Dios Hemos visto agujeros negros gigantes Me han comido serpientes 8.000 millones de veces Y además, en serio Es que me canso muchísimo Estoy aquí chillando como un loco todo el rato Porque este juego es lo que tiene Y, y, y Madre mía, mi garganta Por favor Dios Mi garganta Mis pulmones Mi todo Ay, Dios Estoy un rato más Yo creo que me muero Ay, Dios Si en este mapa empiezan a caer bombas No, ya lo que me faltaba Cuidado Muévete Muévete Ay, ay Venga 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 Que tengo que sobrevivir Para despedir el vídeo Cuidado Ay, 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 ay Cuidado Ay, me muero No, ¿por qué? Maldita sea Bueno, gente Pues hasta aquí un nuevo episodio Eh, no Vamos a acabar con mapa de jefe final No, maldita sea Quería haber sido yo Quería haber sido yo A ver, a ver Dios mío Venga Pues bueno, gente Hasta aquí Vamos Va a ser este vídeo Vamos a matarlo Maldita sea Ay, tatatatatata Cuidado Cuidado Ay, que me mata Ay, que me mata Venga, venga Matarlo Ay, cuidado Cuidado con las bombas No Me ha destruido Me ha destruido Oye, es que cuando Cuando yo fui jefe final No tiraba tantas cosas Tan raras, eh Maldita sea Y gana el jefe final Me cago en la leche Bueno, gente Pues nada Lo dicho Si queréis más de este jueguito Ay, me he caído otra vez Si queréis más de este jueguito Si os gusta Hacedmelo saber Y dejad un montonazo de like Como siempre Compartid el vídeo Que me ayuda muchísimo, suscribíos al canal Si aún no lo estáis Y hasta el siguiente vídeo Adiós Me muero otra vez ¡Gracias!